hola qué tal bienvenidas buenos días buenos días sean bienvenidas hoy ya se llegó se llegó el día iniciamos nuestro maratón con motivo para el día de papá vamos a esperar que se me conecte para este iniciar la clase darle su bienvenida en lo que se conectan voy a ir por mi crema de mantequilla buenos días buenos días buenos días buenos días madrugadores días bienvenidas al maratón con motivo para papá yo soy su amiga wonder chef y les transmito desde la ciudad de tijuana baja california méxico para mí es un gusto dar apertura a nuestro primer maratón de este bello grupo gracias infinitas a todas por estar aquí por conectarse hola noria rodríguez santiago república dominicana unos besos hasta por allá saludos bienvenidas a esta bella clase con motivo para papá muy buenos días delicias de gran victoria buenos días buenos días buenos días bueno como les comentaba yo estoy transmitiendo de la ciudad de tijuana baja california méxico soy su amiga wonder chef y el día de hoy vamos a elaborar un pastel en forma de gorra de un equipo de a béisbol muy famoso por acá por mis lados de los padres de san diego entonces buenos días saludos desde desde méxico guadalupe del valle buenos días buenos días la verdad estoy muy muy emocionada porque hoy iniciamos nuestro primer maratón no se pierdan los demás clases que vienen después de mí somos siete chef que el día de hoy vamos a empezar a compartir clases totalmente en vivo y contestarles en vivo los vídeos se van a quedar estos vídeos si se van a quedar en el aula en en nuestra aula o mega yo también soy de tijuana madrugamos y delicias lo tocó madrugar el día de hoy acá son las siete de la mañana bueno siete y siete con ocho de la mañana entonces pues monza buenos días monza saludos desde cancún iracema hola buenos días hola buenos días a todas brenda ramírez buenos días a los desde costa rica un saludo hasta costa rica para brenda y bueno le damos inicio con nuestro maratón tenemos hora y media pienso que es tiempo suficiente para crear un bello pastel y buenas desde yucatán cristal bienvenidas madre elisabeth rodríguez bienvenidas bienvenidas la verdad estoy más que feliz gracias por tantos corazones la verdad se los agradezco todavía tengo mi cara de dormida porque acá todavía es muy temprano buenos días a la luisa romero buenos días saludos de veracruz mayver mayver pitalúa sus y flores buenos días rosy buenos días de ciudad de méxico bueno pues sean bienvenidas les doy la bienvenida a nuestro primer maratón de esta bella aula ya somos casi siete mil miembros vamos creciendo que bien me da mucho gusto héctor hernández hola chef buenos días que gusto tenerte por aquí eso sí hay que echarnos porras tene castillo buenos días desde guanajuato hola leo ortiz que bueno tenerte por aquí también media hasta argentina vea domi saludos hasta argentina desde acapulco marian sol bienvenidas hola buenos días sana maría maría valdez buenos días ok vamos a iniciar con la clase del día de hoy mucho ojo por favor vienen muchos tips vamos a ensamblar vamos a iniciar desde ensamblado del pastel con la cobertura de bar cream y con todo va a ser en decoración de fondant y vamos a hacer algunos accesorios entonces saludos hasta los cabos betty chávez vamos a verónica quiroga hasta luis hasta san luis argentina buenos días creo que ya estamos como tres horas más o sea que ya están más que frescas pero acá apenas me está amaneciendo a mí entonces a comenzar esta maratona así es patricia vamos a comenzar vamos a dar inicio entonces ahorita lo que voy a hacer es bajar la cámara a lo que en realidad importa que es nuestra mesa de trabajo para que ustedes aprecien desde cerca cada paso a paso y las quiero ver elaborar su pastel en forma de gorra para papá con todos los tips que vienen por favor pongan mucho ojo y lo bueno que el vídeo se va a quedar aquí grabado así verdad hasta mary de yucatán isabel saludos saludos hasta campeche para mamá pues eres tú mi chef a te toca cerrar el día de hoy qué bueno tenerte por aquí hasta guatemala saludos para cole para celeste de valenzuela ok ahora voy a bajar mi cámara muy buena estimada chef desde yucatán ay gracias maría blam ok vamos a bajar a mi mesa de trabajo vamos a acomodar aquí bien para centrar el tapetito permítanme que se ve que no se me baje de más vamos a a centrar bien aquí mi cámara que se quede trabajadita saludos saludos bienvenidas vamos estamos a punto de iniciar nuestra clase ok aquí estamos bueno iniciamos el día de hoy primero que nada que quitarse siempre los anillos saludos a todos ahorita las leo para empezar a trabajar porque se me bajó aquí mi cámara porque tenemos solamente una hora y media de trabajo para ustedes esto que no se quiere quedar vamos a asegurar la permítanme tanto que aquí se me está medio bajando ok esperamos aquí ya ya se quede quieto mira hoy se está luciendo mi tripié ok ok la canción a ver permítanme tantito vamos a cambiar de tripié porque este sí no se dejó el día del día de hoy bienvenidas bienvenidas déjeme tantito nada más aquí cambiar mi tripié a veces se lucen recuerden que estamos en vivo y todas las cosas de en vivo pasa de todo ok ya estamos aquí en el otro siempre tengo dos por lo mismo ya estamos en la mesa verdad sí vamos a quitar este teléfono de aquí vamos a acomodar perfectamente aquí mi mesa para dar inicio a la clase sean bienvenidas todas para esta clase haremos hoy una gorra para papá ok una gorra para papá acá se usa mucho el equipo de cómo se llama de los padres de san diego entonces ahora sí que vamos a iniciar nuestra bella clase aquí tenemos ya enfocado mi mesa de trabajo les voy a sacar el pan con el que vamos a trabajar el día de hoy déjeme voy a agarrar nada más rapidito mi mi cabello sí porque ya me dio calor ok vamos a acomodar esto por aquí y alzamos ok voy a dejar un poquito mi mesa hacia atrás para que ustedes vean perfectamente desde yucatán saludos ok saludos a todas miren aquí yo tengo una base cita este es un pan de medidas de 8 pulgadas acá en ticuana manejamos por pulgadas no por centímetros y tengo aquí yo este que es de diámetro 8 pulgadas y este que es de media esfera ok los voy a juntar para los voy a poner relleno entonces vamos a iniciar con la decoración de nuestro pastel déjenme me pongo mis guantecitos mientras los leo ok a ver excelente día todos si no se pierdan todas las clases chicas son tres días clases maratónicas somos 20 chefs de méxico y de otros países que venimos a compartirles a ustedes de corazón muchas recetas y muchos tips ok bueno aquí yo tengo crema de mantequilla ya lista que es con la que yo voy a embetunar mi pastel entonces el primer tip que siempre yo le doy a mis alumnas vamos a limpiar un poquito el cartoncito porque soltó un poquito a mi gaja ok lo que yo voy a hacer aquí es aplicar un poquitito de crema de mantequilla en la parte de aquí de abajo esto me va a servir a mí para que mi pan se pegue quede totalmente fijo ok entonces aquí yo ya vengo y colocó mi pan de esta manera ok si vemos bien hola juliana qué gusto tenerte por aquí hermosa ahora con una manga pastelera aquí yo tengo mi duya 2a que es esta miren con esta con esta abertura lo que voy a hacer es voy a introducirla mi bolsa porque voy a poner un el relleno de mi pan lo voy a hacer de igual de la misma crema de mantequilla vamos a vamos a recortar con una tijerita la punta para que salga mi mi duya verdad duya boquilla en otros lugares les llaman boquillas también ok entonces aquí yo ya tengo lista mi manga para empezar a decorar déjenme levantar aquí ok ahora sí voy a empezar aquí a agregarle cómo se hace la crema de mantequilla carla guirre ahí te va la crema de mantequilla en lo que es la receta y el paso a paso lo puedes encontrar en mi canal de youtube ahí viene cómo se elabora tanto la crema de mantequilla como el ganache para cobertura de chocolate ok entonces ahora vamos a agregar crema de mantequilla aquí para aplicar lo que es el relleno yo siempre cuando voy a rellenar acostumbro a hi hi mark qué gusto tenerte por aquí ok aquí voy a hacer una una un aro ok me voy a ir me voy a guiar por toda la orilla esto me va a servir a mí como soporte para mi relleno no importa que no sea de relleno de mantequilla puede ser cualquier otro relleno siempre procura poner un aro para asegurar el relleno que se va a quedar aquí ok ahora sí vamos a aplicar nuestro relleno vamos a rellenar rápidamente entonces hay que aprovechar el tiempo que tenemos verdad ojalá y no sobre tiempo para platicar al final un poco de algunos proyectos que ya vienen esperemos y si vamos a agregar un poquito más aquí en el centro que es donde me faltó y yo voy a empezar a hacer esto a deslizarlo para cubrir perfectamente todo el interior de mi aro que puse como relleno ok doy vuelta y aquí ya quedó ahora yo voy a colocar mi media esfera aquí en esta parte vamos a limpiar un poquitito aquí déjenme que tengo mi bote de de basura es donde voy a tirar todas las migajitas que puede soltar siempre hay que tener limpio nuestra área de trabajo yo siempre procuro tenerlo más limpio que se pueda déjenme que tengo mi bote voy a recorrer un poquitito nada más por qué lo puse de esta manera porque yo necesito este espacio de enfrente para lo que es la visera o la sombrilla de nuestra gorra ok ya que tengo yo mi mi este mi esfera ya montada lo que voy a pasar a hacer ahorita es cubrirla con crema de mantequilla toda y llevarla refrigerado a refrigeración ok entonces vamos a cubrirla rápidamente y en lo que se refrigera que nuestra crema se ponga un poco firme nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestro fondant vamos a empezar a estirarlo la cobertura de este pastel toda la cobertura va a ser totalmente en fondant ok preguntas aquí yo las leo y no creen que no de aquí yo puedo leerlas y las puedo ver mis donde se consigue el molde de media esfera en cualquier tienda de repostería no sé de qué parte seas o qué país o ciudad pero en tiendas en las tiendas de repostería de insumos donde venden tus moldes de tanto este redondos cuadrados rectangulares ahí encuentras una variedad de de moldes y también tienen que tener de esfera aunque entonces empezamos voy a tratar de hacerlo no muy rápido primero ya después de explicado si adelantarlo para no aburrirlas verdad no quiero que se me aburran quiero que aprendan y quiero ver muchas gorras que me suban muchas gorras después para que las que las hicieron para el día de papá recuerden que este modelo les puede servir no necesariamente vas a hacer la gorra de los padres de San Diego tú le puedes cambiar el color de la gorra y el logo también este nada más es una base que te puede servir para crear muchísimos más este diseños que los vamos en veturamos perfectamente por lo regular en los pasteles de fondant con cobertura de fondant se utiliza siempre crema de mantequilla o ganache ok yo siempre costumbro usar ganache pero en esta ocasión como es una gorra no es un pastel muy complejo por eso estoy utilizando crema de mantequilla ok aquí yo ya tengo no necesariamente tiene que quedar perfectamente liso porque recuerden que ni se va a ver solamente a mí la crema de mantequilla me va a me sirve para que la cobertura endurezca un poco y se quede firme al momento de poner el fondant ok entonces vamos a limpiar aquí vamos a limpiar los excesos que quedaron en mi base porque ya ahorita voy a empezar a decorarlo como limpio los excesos yo pongo una espatulita y la crema de mantequilla monce te invito a ver mi canal de youtube ahí están todos los ingredientes y la preparación no la prepara aquí porque es tiempo se tiene que dejar un poco de tiempo en el refrigerador y la verdad pues tiempo es lo que a veces nos falta cuando damos alguna clase tenemos que adelantar cosas quisiéramos explicarles y enseñarles todo en una hora hora y media pero la verdad no alcanza el tiempo entonces crema de mantequilla les vuelvo a repetir vayan a mi canal de youtube estoy como wonderchef y ahí encuentras la receta y la elaboración de ella ok ya tengo se los voy a mostrar cómo quedó y lo voy a llevar a refrigeración ok no importa que se vea esto no pasa nada el fondant me va a cubrir todo ok entonces eso lo llevo al refri y regreso con ustedes para empezar a trabajar con el fondant ok déjenme limpio aquí un poquito y ya voy al refrigerador ya regreso nada más lo refrigero un poco y voy a rápido a lavar aquí mi trapito que si me quedo lejos me quedo un poco lejos el lavatrastes y eso ok bueno voy a quitar de aquí la crema de mantequilla la voy a retirar para dejar ya libre mi mesa preguntas hasta ahorita nada ok vamos a limpiar muy bien aquí mi tapete porque no quiero que me quede ningún grumo en mi fondant ok les voy a mostrar aquí yo ya tengo mi fondant pintado de color azul azul rey ok vamos a abrirlo y ahorita les voy a enseñar la técnica de cómo hacer el color un poco más fuerte a veces metemos y metemos colorante y no nos agarra no nos agarra o a veces hasta nos termina de hola eric saludos saludos que gusto tenerte por aquí chef y este no nos agarra el color y a veces nuestro fondant no se depende qué tipo de fondant sea la marca y todo eso entonces se hace más en cómo se dice más aguadito entonces nosotros necesitamos que el fondant este siempre pues firme verdad en esta ocasión me voy a quitar los guantes porque la verdad es difícil o más tardado trabajar el fondant con guantes ok entonces virginia saludos virginia voy a quitar cómo puedo hacer el fondant nadia ahí te voy otra vez vete a mi canal de youtube y ahí está lo mismo la receta y cómo fabricar el fondant lo puedes comer desde que yo pongo ahí es fondant en sabor grosella pero viendo tú el video te das cuenta que tú puedes con la misma receta cambiar el fondant de sabor yo lo hice sabor grosella pero tú lo puedes hacer sabor a uva sabor a naranja sabor a limón ya es tú la creatividad de cada un saludo desde magallanes y antártica chile sandra garcía hola qué gusto tenerte por aquí ok entonces yo voy a empezar a amasar mi fondant y siempre me ayudo con un poquitito de manteca vegetal en mis manos totalmente limpias lavadas y limpias y secas verdad entonces vamos a empezar a trabajar con mi fondant vamos a empezar a amasar lo verdad a activarlo todo saludos desde pilsbury berta hola berta qué gusto tenerte por aquí nadie así la verdad este saludos desde méxico luisa en el canal de youtube pues ya tengo ahorita ya voy a caer para casi 30 videos y vas a encontrar recetas como fondant este decoraciones de pastores en estructura en mini estructuras te invito a verlo la verdad y si de paso te quiere suscribir mucho mejor verdad ok aquí lo que yo tengo es fécula de maíz nada más eso yolanda torres saludos y holanda torres hasta el norte de california saludos qué bueno que tenerte por aquí ok ya es fécula de maíz lo que yo voy a hacer voy a aplicar un poquitito en mi tapete en mi tapete y mi fondant lo que yo voy a hacer es presionar antes de estirarlo lo voy a presionar de esta manera ok así ayudo yo a que se vaya expandiendo voy a aplicar un poquito de fécula de maíz aquí no le pasa nada recuerden que la fécula de maíz es este rápido se se quita déjame poner un poquito para acá vamos a mover aquí ok rápido se quita vamos a mover un poquito para acá y no nos perjudica nada ok entonces vamos a empezar a estirar nuestro fondant aplastarlo de esta manera para que nos facilite cuando lo estiremos ok vamos a estirar estirar y vuelvo a aplicar un poquitito más abajo porque se absorbe rápidamente y esto también nos ayuda para retirar humedad ahora sí ya voy a empezar yo a estirar con mi rodillo ciudad juárez chihuahua artes matis saludos saludos desde mérida yucatán isabel ok ya voy a empezar a estirar mi fondant voy a hacer esto yo siempre costumbro hacer desde el centro hacia mi desde el centro hacia afuera y me vengo ayudando también con mis ah mi interior de mi brazo si se fijan miren de esta manera me ayudo yo a estirarlo ahora sí lo puedo mover lo puedo voltear y si quiero puedo aplicar un poquito más solamente un poquitito más para evitar que se pegue esto nada más para evitar que se pegue ok y sigo estirando ok sigo estirando voy a estirar hasta que yo piense que ya me da la medida para cubrir lo que es este mi la parte de arriba de mi gorra ok entonces sigo estirando y presionando esto es de fuerza chicas asi que si no van al gym le van a salir sus sus gatitos o sus musculos en sus brazos ok yo tengo de tanto hacer fuerza estirando fondant ok aquí lo tengo estirado sigo dando vueltas y hasta me puedo ayudar yo haciendo unos pequeños jaloncitos y yo voy sintiendo de donde esta mas grueso de donde no entonces sigo estirando y ahorita vamos por nuestro pastel para cubrirlo ok vamos a hacer vuelta vamos a estirar siempre el grosor por lo regular yo lo manejo de medio centímetro a un centímetro dependiendo el diseño que vaya a hacer ok el tipo de pastel entonces yo creo que aquí a mi ya me da para cubrir ese pastel de gorra vamos ahorita a ver me puedo ayudar jalando jalo un poquito si siento que esta un poco mas grueso del medio yo siempre lo reviso reviso el grosor si me gusta lo dejo si no sigo estirando la sigo leyendo hola que tan grueso debe quedar claro que yo manejo de puede ser medio centímetro a un centímetro o hasta mas a veces dependiendo el modelo que vayas a hacer de pastel porque algunos requieren mas grosor y otros no bueno voy a ir ahora si voy a recoger voy a ir a sacar de mi refrigerador lo meti al congelador y ahorita no al refrigerador porque necesito acelerar que se me endurezca la crema de mantequilla pero por lo regular siempre se mete en el refrigerador ok voy a ir por el vamos a traerlo ok aqui lo traigo se puede hacer de esta manera puedes poner tu rodillo y puedes enrollarlo de esta manera aqui ya marque mira déjame lo hago asi con mi dedo porque le pinche ahi ok podemos hacer esto me voy a traer aqui yo mi pastel aqui lo tengo y voy a levantar y voy a tratar de dejarlo, dejarlo, dejarlo caer asi déjame quito por aqui mi rodillo y voy a traer mi alisador ok, aqui tengo mi alisador lo que voy a hacer primero es bajar y con mi mano voy a ir presionando de esta manera ok voy a ir marcando estoy ya marcando el limite que voy a cortar ahorita los excesos con un cortador de pizza ahorita lo tengo por aqui voy a seguir dando vuelta y voy a hacer lo mismo voy a estirar siempre procuremos que la parte limpia o la parte mas perfecta sea la de tu frente de tu pastel a veces hay un error al momento de las uniones o la o este al momento de de cubrir trata que eso te quede en la parte de atras de tu pastel que es la que no se ve ni en las fotos ni en los eventos ni nada entonces ahi no afecta pero siempre porque ustedes se dieron cuenta yo inicié este es mi frente donde queda todo este espacio entonces aqui yo inicié primero que nada en sellar bien mi fondant voy a sacarlo y me voy a traer un pincel de goma miren aqui yo accidentalmente marque con este mielizador esta rayita que vemos aqui entonces con este pincel de goma yo voy a tratar de quitar y desvanecer esa rayita vamos a ponerla por aqui y vamos a continuar con la parte de atras que es esta esta es la parte de atras que no importa que quede alguna linea chiquitita o algo porque es la que menos se ve siempre en un pastel me voy a ayudar con mi alizador para bajar los excesos y que pegue bien 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 voy a aplastar solamente abajo aqui solamente yo estoy tocando ok no estoy aplastando saludos hasta Colombia rubi ok entonces yo nada mas suavecito con amor con cariñito estoy haciendo esto para que se pegue no estoy presionando ni nada ok estoy solamente solo presiono aqui en la parte de abajo donde estoy marcando mi exceso de fondant ok entonces esta parte es la que yo voy a empezar a cortar puedes utilizar un cuchillo este un cortador lo que tu quieras yo a mi me funcionan estos que son como para pizza ok entonces me voy a ir por la orillita y voy a sacar aqui para no este no batallar con tanto esta parte la junto la pongo por aqui por un ladito doy vuelta se alcanzan a ver bien ok espero y si y sigo cortando vamos a cortar aqui voy a empezar a bajar un poquito mas marcar donde el fondant es el excedente que ya no necesito ok entonces y sigo cortando vamos a seguir cortando ahorita corto un poquito mas siempre con cuidado este despacito seguimos cortando yo siempre hago esto prefiero ir cortando poco a poco que cortarlo todo de jalón porque asi este cometo menos errores ya me falta esta parte para cortar las que van llegando vamos a elaborar una gorra de los padres de san diego del equipo de fútbol oh perdon béisbol ya me encuentro a pie ok ok les voy a mostrar voy a cortar aqui les voy a mostrar hay un poquitito de exceso de cualquier cosita entonces aqui lo que yo voy a utilizar este cutter para quitar esos pequeños excesos que hay aqui como este se alcanzan a ver es minimo pero hay que quitarlo hay que limpiar tenemos que hacer un trabajo impecable tratar por lo todos los medios de que nuestro trabajo se vea de calidad ok aqui tenemos ya nuestra parte superior de mi gorra que es lo que voy a hacer a continuacion esta la voy a pasar aqui a un ladito porque voy a empezar a trabajar ahora en la visera de mi gorra ok entonces con el fondant sobrante lo voy a volver a unir lo voy a volver a amasar vamos a amasarlo ok lo amasamos bien bien y que es lo que voy a hacer yo con este aqui vamos a quitarle una porcion vamos a ver creo que es bastantito entonces voy a quitarle un poquito aqui de mi fondant y lo voy a poner de este lado bienvenidas bienvenidas a esta clase las que van llegando buenos dias abril abril ok vamos a amasar que es lo que voy a hacer aqui con este como yo necesito que mi visera me quede en forma ovaladita levantadita no la voy a hacer acostada como tipicamente la hacen a mi me gusta hacerla como una gorra este normal lo que yo voy a hacer aqui estirarla aqui vamos a estirarla un momento voy a aplicar para inicio media cucharadita media cucharadita media cucharadita de cmc el cmc recuerden que nos sirve para hacer este un poquito mas firme dependiendo que tanto cmc tu apliques cuanto de diametro tiene el pastero que hizo eso ahorita lo veo ahorita hago las medidas no lo mediré de verdad pero pienso que es 7 porque el molde de abajo la base es 8 creo que el de arriba es de 7 pulgadas de diametro entonces aqui tengo yo cmc eso me va a ayudar a mi para endurecer un poquito este fondant como lo quiero para la visera o la parte enfrente de la gorra me va a servir para moldearlo perfectamente entonces lo que voy a hacer es estirar y empezar a integrarlo a mi fondant estirando ok estirando si se me llegara a pegar asi como ahorita aqui mi fondant que es lo que voy a hacer tambien aqui ya no voy a aplicar manteca sino voy a aplicar un poquito de maicena maicena ok esto es maicena ok esto es maicena que esto quita la humedad este absorbe la humedad y me ayuda a mi a manejarlo mas facil y sin que se pegue ok seguimos amasando siempre tenemos que amasar lo mas perfecto posible chicas para que se active perfectamente nuestro CMC y nos de un excelente resultado como si ustedes observan yo le puedo poner este maicena o fécula de maiz y al momento de amasar se pierde porque se absorbe que tipo de tela tiene la maicena esta mira es una pues no es de tela asi vienen asi yo lo compre en amazon pero igual si tu no tienes la manera de conseguirlo o pedirlo lo que puedes hacer es agarrar un calcetín nuevo nuevo y algodon blanco lo llenas de maicena en la parte de abajo lo cortas haces un nudito y ya tienes tu saquito para maicena ese es otro tip que les puede servir ok que bueno que les que bueno miguel chef que bueno tenerte por aqui apenas te voy viendo amigo ok yo aqui siento ya un poquito mas firme este fondant ya no lo siento como el otro entonces pero aun asi le voy a aplicar un poquitito mas ahora va a ser la mitad va a ser ahora un cuarto de cucharadita de cmc ok porque todavia lo necesito un poquito menos humedo no no quiero quitar la humedad analia martinez bella hola hola saludos hermosa que bueno tenerte por aqui ok entonces si si un calcetín nuevo por favor jajaja y de algodon blanco asi hacen ustedes su saquito de fécula de maiz y la verdad funciona muy bien luego les voy a hacer un tutorial pero es super facil de hacer ok entonces seguimos amasando estirando para que se active ya lo siento yo un poquito mas pesado tu vas sintiendo como va cambiando la textura saludos hasta india hi saka es su nombre saka saksi saksi welcome to the class mira tenemos aqui desde la india que gusto tener por aqui de personas de todo el mundo que se retroalimenten de las clases que les compartimos la verdad con todo el amor del mundo aqui yo ya tengo mi fondant ya mas firme ahora si vamos a aplicar un poquito de fécula de maiz y con un rodillo mas pequeño vamos a estirar desde manclova Lorena saludos vamos a estirar nuestro fondant y si se siente mas firme mas durito ya que es lo que yo buscaba ok vamos a estirarlo que es lo que yo voy a hacer ahora a este si lo voy a dejar con un grosor mas o menos de un centímetro ya depende tambien del grosor que tu quieras darle tu visera verdad recuerden que cada persona trabajamos con diferentes técnicas y diferentes tenemos diferentes gustos y maneras y asi entonces esto ya es opcional vamos ahorita a déjame voy a limpiar aqui mi mi mesa voy a jalar aqui tengo una pregunta es fondant comprado este fondant que estoy utilizando ahorita yo no es de mi receta que les publique en mi este en mi canal de youtube ok yo lo que voy a hacer aqui yo voy a hacer una ok voy a hacer como una ok voy a cortar en forma de u porque como en forma de u porque es la entrada estoy apenas marcando no va a quedar asi pero estoy marcando solamente eh la circunferencia que yo quiero a ver mi gorra de donde a donde yo voy a querer este mi visera o la parte de enfrente quiero ver de donde a donde la voy a a poner verdad entonces si yo yo pienso que aqui aqui esta perfecto eso que esta aqui va a ser mi digamos mi este lo ancho de mi visera pero aqui yo tengo que hacer el corte de la gorra ok entonces hola lupita gracias saludos desde guatemala desde guatemala silvia aguirre ok aqui yo ya tengo mi circunferencia y voy a hacer la primera prueba de mi visera y si no me gusto la voy a ir bajando hasta que yo ya vea muchas gracias desde su canal de youtube gracias lola muchas gracias voy a darle la el corte ok por ejemplo aqui yo tengo esta parte aqui de circunferencia entonces yo voy a empezar a cortar si ustedes observan yo no estoy utilizando ningun cortador voy a cortarlo de esta manera para aca ningun cortador ninguna plantilla ni nada todo lo estoy haciendo como decimos aca a ojo de buen de buen cubero ok vamos a darle forma a nuestra gorra ok ok vamos a ver si este si esta grosor que yo di este tamaño para mi es el correcto lo voy a volver a medir ok entonces aqui yo si ya ven ustedes observan que se sale de mi carton entonces yo esta parte la tengo que rebajar lindo color chef saludos no y va a quedar hermoso ahorita porque lo vamos a matizar van a ver les voy a enseñar otra técnica de como oscurecer colores sin necesidad de pintar tanto ok entonces yo voy a cortar un poco de exceso que aqui yo considero que hay ok entonces vuelvo a dar forma aqui vuelvo a medir otra vez ok solamente voy viendo que tan un poquitito mas es cualquier es minima tanto de aqui de los lados como del frente es minimo lo que le estoy cortando ya porque ya casi esta al nivel que lo necesito ok entonces yo si ustedes observan con mis manos estoy haciendo esto quitando lo que bien que les este gustando los cortes ok bueno yo aqui tengo mi gorra pero ahorita la voy a levantar no va a quedar de esta manera eh asi de no me gusta como se ve esto ahorita lo voy a hacer asi ok entonces vamos a hacer lo siguiente donde esta ok yo tengo este este utensilio utensilio que es un marcador lo que yo voy a hacer voy a hacer una linea del centro hasta abajo antes de pegar la visera y todo eso gracias Miguel por compartir el link de mi canal de youtube ahi me lo esta compartiendo mi amigo michel miguel ruiz michel ya te estaba poniendo miguel jaja y ahi se pueden este suscribir y ver todos los videos de hecho ayer subi uno en la noche ok entonces aqui es el centro y lo que yo voy a hacer voy a tener que voltear un poquito el pastel a mi lado chicas para no hacerlo chueco porque la verdad cuando trabajo asi no me queda como quiero y ya luego me enojo porque como les digo me gustan las cosas perfectas dejenme nada mas veo yo mi centro siempre observo el angulo que es lo que yo quiero de centro y por ejemplo esto lo que esta aqui yo quiero mi centro de esta parte entonces voy a empezar de aqui y me voy a ir aqui entonces yo voy a hacer voy a tratar si me sale si me sale chueco ni nada porque quiero que ustedes vean como lo hago y pues lo voy a tener que hacer asi me voy a venir con cuidado lo voy a hacer primero ok vengo de espero y salga derecho ahora si no me lleva al canal a ver dicen que no las lleva al canal miguel me ayudas porfis ok voy a volver a repasarlo un poquito mas ya asi de frente para mi para mostrarselos a ustedes y me voy a ir aqui a la parte de atras porque la rayita esta tiene que ser por la mitad ok ahorita se los se los muestro dejenme vuelvo a marcar un poquito mas como ya lo marque aqui se los muestro tiene que ser mi raya desde el centro de frente hacia atras si ven si observan bien se los acerco para que vean aqui esta la linea ok linea desde frente hacia atras vamos bien gracias sila ya con tanta te lo juro con ojos de buen cubrir a veces si ocupo mis lentes no crean que no ok esta parte que tenemos aqui de cada lado la vamos a dividir en dos osea vamos a hacer otra linea para que nos salgan dos mas por favor me dan el link dice rubi ahorita te lo ponemos rubi si no es momento de terminar mi transmision debajo de este video les voy a dejar el link ok ok vamos a seguir con la clase ahora aqui les voy a mostrar que es la primer mitad que yo tengo de la linea hacia aca voy a hacer lo mismo me voy a ir al centro voy a buscar la mitad de este lado déjeme nada mas igual de la misma manera lo volteo tantito para ver la mitad porque para que no salga chocito ok y nos vamos a ir de la misma manera haciendo la linea yo con miedo porque estoy trabajando al revés lo voy a hacer asi tenue por si hay un error no me gustan los errores ok déjeme volteo y lo veo ah si me salio bien déjeme lo voy a volver a marcar mas fuerte ahora si ok y aqui ya se marca se los voy a acercar otra vez de nuevo la otra linea nos vamos otra vez de este lado que es aqui la mitad y voy a ver voy a considerar aqui cual es el angulo de la otra mitad que esta aqui y lo voy a hacer de la misma manera ya lo voy a hacer a mi lado porque a ustedes ya les enseñe como hacerlo verdad entonces para hacerlo mas rapido ok aqui yo ya tengo ya mi gorra en 4 4 partes ok bueno ahora nos vamos a ir con esta herramienta tambien que tiene como estas pequeñas cuchillitas se alcanzan a ver esta es un marcador como si fuera costura ok este es un marcador que me va a hacer mis costuras y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer que digamos como a unos 3 milímetros de cada lado de cada linea ok entonces yo si lo puedo hacer ya ahorita ya de frente porque ya tengo la guia que es la linea esta es mi guia entonces ya puedo seguir con la decoracion ok ok vamos a hacerlo de esta manera espero que se alcance a ver ok voy a empezar a marcar la costurita vamos hacia abajo y ahora la otra parte ok aqui ya tengo yo mi primer costura se las acerco para que ustedes alcancen a ver la costura y lo voy a hacer de la misma manera me sale un poquito chueco porque estoy en contra de mi para que ustedes aprecien la tecnica de vamos a ahora vamos con la siguiente linea esta parte y por ultimo esta no voy muy rapido díganme si voy muy rapido chef muestre otra vez el marcador por favor ok es este trae doble dos pero yo utilizo este el mas pequeñito con piquititos mas mas este mas marcados ok vamos con nuestra gorra ahora seguimos y de este lado ya tenemos ya tenemos los marcajes de como se llama ese marcador estos son marcadores para para texturas son como texturizadores ok aqui tengo yo mi gorra voy a hacer lo mismo con esta en mi gorra pero solamente unas unas lineas unas cuatro lineas siguiendo la la forma digamos de déjeme ver de como como les podemos decir como un cuadrito como un cuadro déjeme aqui observar ok por ejemplo aqui yo voy a empezar aqui déjeme quito este de aqui porque nos quita la vista verdad voy a meterlo por aca ok se alcanzara a ver si marcador de carretilla viene en cada juego de estiletes asi es ok nos vamos por aqui me voy a ir hasta aqui y de aqui lo voy a hacer en forma circular lo voy a tener que voltear un poquito hacia mi ok porque al revés definitivamente es muy dificil trabajar les voy a mostrar les voy a mostrar les voy a mostrar uno me quedo un poquito choco porque lo hice al revés pero bueno vamos con el siguiente lo voy a tratar de hacer de frente de mi y a ustedes ahorita se los si este a me quedo mejor son como costuras vamos a meterle otra en medio para que no se note tanto el pequeño error de ok aquí ya nos vamos déjenme me concentro aqui porque asi que quiere leer estas partes y es nada mas como para vamos a irnos por la orilla ahora si para darle la como se dice la textura como de costura como las gorras ok aqui esta estas aqui estan como costuras entonces aqui traigo yo mi mi gorra vamos a hacer esto lo voy a pegar aqui ahorita yo ya lo voy a pegar pero a la vez ya le voy a dar la forma de como yo quiero mi gorra verdad buenos dias en caso de que no tengamos el marcador de las costuras que nos recomienda hacer puedes hacer unas lineas con una con un con algo de metal te van a quedar las lineas parejas nada mas no como costuritas pero igual son lineas entonces si no tenemos esa herramienta porque muchas yo se que no las tienen podemos utilizar ese tipo este tipo pero nada mas va a ser como una linea no importa se va a ver bonita tambien la gorra déjenme voy a ir por un papel que deje aqui de este lado voy a necesitar un poquito de papel encerado papel este pergamino como quiera porque es lo que yo voy a ponerle ahorita en la parte de abajo para que se sostenga la forma de la gorra que yo le quiero dar ok entonces voy a recortar antes de pegarlo porque ya voy a pegar mi gorra aunque todavia no esta terminado el pastel ok todavia falta vamos a juntar esto aqui voy a necesitar pegamento déjenme lo traigo y viene pegamento para fondant aqui lo tengo vamos a utilizar déjenme lo jale un poquito mas ok que bueno que les esta gustando vamos a con que se pega el fondant la gorra estas hablando de la gorra suzy con pegamento ok yo lo que voy a aplicar pegamento lo voy a aplicar en esta parte ok voy a aplicarlo de esta manera pegamento para fondant bien 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 ahora voy a tener que voltear un poquito hacia mi para poder darle la forma ok chicas porque asi pues este es dificil para mi ver pero ahorita ustedes lo voy a tratar de hacer asi de ladito para que ustedes tambien alcancen a apreciar un poco vamos a pegarlo de esta manera y vamos a pegarlo a pegarlo pero recuerdan el papelito que les dije vamos a poner un papelito por lo pronto aqui solamente para para yo empezar a guiarme a ver donde voy a donde voy a pegar mi gorra un poquitito mas de pegamento un poquitito mas de pegamento ok entonces vamos a aplicar bien un poquitito mas de este lado y vamos todavía voy a meter unos pequeños trozos mas a los lados un poquitito mas porque todavía la quiero un poquitito mas levantada de aqui entonces darle la forma siempre ustedes tienen que ayudarse dando la forma exacta como lo queremos no me gustan a mi las gorras muy las que se quedan ahi en el piso la verdad este yo prefiero este tipo de de viseras dejen les voy a poner un poquito mas de pegamento las quiero las quiero ah ok lo voy a aplicar el marcador tambien lo consigue en almacenes que venden materia para costura ah no es que estos son especiales para reposteria no creo la verdad nunca se me ha ocurrido buscar ahi entonces vamos a meter un poquitito mas de papel de este lado yo voy a ir este metiendo papel hasta darle la forma que yo quiera para que cuando se seque mi visera pues me quede me quede de la manera que yo quiero verdad entonces vamos a hacer esto hacer mas mas aqui ok estamos observando y seguimos con esta parte aqui aqui me falta tantito y siempre hay que estar viendo donde me falta donde si donde no entonces déjenme lo volteo a mi tantito a mi a mi frente para yo ver donde me falta y donde no ok yo ahorita se los volteo a ustedes vamos a hacerlo esto rapido para meterlo al refrigerador y en lo que esta vamos a empezar a decorar un balon el balon de el balon de béisbol y un bat como accesorios nada mas extra ok voy a hacer esto voy a tratar de bajar lo voy a voltear a mi a mi frente ok tantito nada mas porque necesito ver el angulo como voy que es lo que quito que es lo que no a mi me gusta levantadita la gorra de aqui voy a pinchar tantito y aplica el pegamento de esta manera voy a tener que desconectar mi teléfono permítanme siempre pasa ruido cuando no es el perro el gato ok sigo poniendo aqui este como se llama mi papel y os sigo dando la forma yo quiero ver que ya me quede perfecta mientras a mi no me guste no la voy a meter al refrigerador ok entonces aqui voy a bajar un poquito bajo un poquito preguntas aqui las leo ok hola buen dia chef no encontraba la transmision ah hola aqui van a estar en vivo osea no ocupa así de ningun aula ni nada todas las cosas aqui van a estar en vivo solamente hay que hay que meterse aqui al grupo y automaticamente te van a a salir las las transmisiones vamos a levantar un poquito de aqui de en medio levantamos levantamos y yo creo que ahi ya me gusto vamos a tratar de ese es un pincel de punta de goma ok no me daña asi no hago marcajes de nada y me ayuda mucho para para este empujar y acomodar ok vamos a dejarlo aqui de esta manera reposar un ratito y para continuar con con lo demás vamos a bajarlo aqui ok ahi esta aqui ya me gusto vamos a bajarlo un ratito se los muestro dejemos se los muestro para que ya ustedes lo vean de aqui de esta manera se los voy a alzar aqui esto lo voy a meter ahorita al refrigerador para que se me endurezca un poquitito mas ok voy a jalar tantito con mi pincel para que se me endurezca al refri ahora si al refri porque al refri tantito osea el fondant la verdad yo no costumo meterlo al refrigerador pero como yo necesito acelerar el procedimiento de endurecerlo lo voy a hacer de esta manera pero cuando hagas un pastel o algo no te recomiendo que lo refrigeres a menos que sea en la caja bien tapado donde no le entre nada de humedad porque le cae humedad y bye bye ok entonces lo voy a meter al refrigerador en lo que esta este la pelotita y eso ok vamos a meterlo vamos a meterlo y regresamos ahora si vamos a limpiar todo lo que tenemos aqui el desorden el fondant que sobro esto yo ahorita lo voy a poner en la bolsa de plastico porque voy a utilizar todavia fondant ahorita para unos detalles finales ok entonces vamos a quitar todo de aqui lo que ya ya no necesitamos y limpiamos nuestra les esta gustando la clase espero que si ok ok con esto que tenemos aqui es una esfera aqui voy a yo hacer como se llama el pegamento que esta utilizando pegamento para fondant de igual manera tu lo puedes hacer con polvos amc y le agregas un poquito de agua lo disuelves perfectamente y ya tienes tu pegamento no pasa nada en el refrigerador a mi me ha pasado que el fondant suda y como se despega asi es solamente yo lo hice ahorita para acelerar un poquito el endurecimiento sobre todo de la gorra ok pero el fondant por lo regular yo no lo meto al refrigerador y en caso de que haga muchisimo calor y tengo que porque el calor esta insoportable afuera lo que yo hago es ah oye tenemos ya me queda media hora estoy abriable este lo que hago es ponerlo en una caja en una caja bien tapado y que no le entre nada nada de humedad pero todo dependiendo entonces pues bueno voy a apurarme porque ya me queda solamente media hora ok vamos a hacer rápidamente a ver si alcanzo vamos a hacer rápidamente el balon vamos a tirar aqui un poquito de especula de maiz vuelvo a repetir ok no es un placer para mi compartirles la verdad me encanta a mi este compartir todo lo que se mis clases y eso es por eso que cree mi canal de youtube para compartir recetas a cualquier persona de todo el mundo que que no puedo ir a tomar alguna clase en algún lugar ok aquí tengo yo una esfera la esfera puede ser el tamaño que tu quieras el balon tu lo escoges solamente esto me va a servir a mi como como este fondo para yo este decorar y hacer mi pelotita ok dale chef yo la espero esta muy buena la clase ay gracias compañero tu sigues de aqui no se pierda la clase de mi de mi compañero chef eric sea les trae una clase excelente tambien ok yo estiro fondant voy estirando y quiero ver si me da el diámetro de mi pelotita ok entonces tengo que estirar un poquito mas pero este si yo lo necesito un poquito este no tan no tan delgado ok si lo necesito un poquito grueso por eso de de cubrir ok aqui ya tengo ya este que es lo que yo voy a hacer aqui yo voy a aplicar rápidamente pegamento para fondant a mi esfera ok vamos a aplicar rápido esto es para que se me pegue aqui para hacer rápidamente el balon vamos y vamos ok que es lo que yo voy a hacer aqui agarro mi pelotita pongo por arriba vamos a limpiar mis manos pongo por encima pongo poquita fécula de maiz el link de youtube ya lo subieron pero al final si quieren tambien se los vamos a postear aqui en el video lo que yo voy a hacer es esto miren chicas estoy presionando girando y presionando para que mi bolita se vaya este cubriendo aqui abajo en esta parte yo voy a ir jalando y voy a ir uniendo de esta manera ok voy a ir uniendo voy a ir jalando jalando aqui se ve como si fuera un morralito verdad pero no importa vamos a jalar y aqui yo voy a cortar el exceso de fondant para empezar yo ya a perfeccionar mi bolita aqui pegamento aqui especula de maiz y me sirve a mi para que no se me pegue ok sigo jalando sigo haciendo esto movimiento jalo 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 todo el excedente va a ir saliendo solito ok va a ir saliendo solito miren vamos a cortar esta parte me voy a ayudar yo igual con mi pincel de goma para empezar a quitar marcaduras y jalar igual el exceso ok jalo el exceso jalamos pincho y vuelvo a cortar se fijan ya vamos cortando que es lo que voy a hacer aqui a continuacion voy a empezar a hacer este movimiento vamos a darle movimiento para que se haga la bolita que se le quiten todos los marcajes ok vamos a darle vuelta a vuelta que se nos quede lo mejor marcado posible ok vamos a ir ok aqui tenemos ya nuestra pelotita ok y ahora rápidamente nos vamos a ir a hacer nuestras lineas en color rojo como casi todos como todos los balones de béisbol verdad entonces perdí el inicio del balón rubi no pasa nada rubi se van a quedar los videos del maratón para ustedes de por vida no pasa nada si te perdiste no pasa nada voy a empezar yo a jugar con mi fondant estirarlo verlo estirarlo ok ok ya lo tengo aqui paso mi pelotita de este lado voy a aplicar un poquitito de fécula de maiz para que no se pegue ok que es lo que voy a hacer yo aqui vamos a cortar esta parte rápidamente voy a hacer esto voy a estirar estiro, estiro, estiro porque necesito yo unas lineas para mi pelota entonces vamos a estar estirando y ahorita yo ya busco mas o menos el grosor que yo quiero darle me voy a ayudar con mi alizador para fondant para quitar marcajes de mis dedos y que todo sea perfecto que este totalmente liso ok entonces voy a cortar esta parte que esta mas mas gruesa vamos a cortarla aqui pero aun asi yo lo necesito mas delgadito ahora aqui voy a empezar todavia a estirar vamos a estirar ok ok vamos a hacer esto aqui tengo yo mi balon un balon viene de esta manera ok las lineas vamos a aplicar una linea una linea déjenmelo lo hago de esta manera ok voy a empezar siempre de la parte de atras como les digo la parte trasera esa no se va a ver entonces voy a medir entonces voy a medir como lo quiero y hasta donde entonces aqui yo voy a cortar voy a cortar hasta aqui ok voy a cortar hasta aqui esta linea y voy a hacer dos lineas del mismo tamaño ok dos lineas quito los marcajes quito los marcajes estiro un poquito mas y ahora aqui tengo yo una ahora me voy a ir con la otra vamos a ponerla de este lado rápidamente aqui veo ya mi tiempo en caso de que no me de tiempo para terminar el bat que es lo que falta ahorita voy a matizar rápido la gorra este mas tarde se lo subo en mi canal ok esos detalles para que tengan la clase perfecta porque tenemos una hora y media nada mas por chef entonces hay que respetar los tiempos de ellos ah hola chef saludos desde Veracruz hola Marta Miguel aun hay tiempo ok bueno vamos a estirar y ahora si y de la misma manera vamos a quitar marcajes de dedos y eso para darle el arrisadito vamos a medir las lineas que sean del mismo este del mismo largo es mejor que sea mas largo que que corto porque asi le podemos cortar el excedente ok aqui nada mas hay que hacerlo un poquitito mas delgado esta parte este estos son los detalles mas tardados creanme y es lo minucioso y es lo que tienes que cobrar sobre todo por tu tiempo si ustedes observan los detalles te quitan horas y horas entonces la gente a veces cree que es muy fácil hacer las cosas pero en verdad no ok voy a dejar este poquito por este excedente por aqui y ahora si voy a aplicar un poquito de pegamento para fondant en una de mis lineas para empezar a decorar yo mi pelotita como les digo voy a iniciar yo desde la parte de atras me voy a ir necesito ver ok vamos vamos acá me lo jalo ahorita vamos a quitar esas este manchitas los fondant el fondant a veces tiende a mancharse pero es fácil de quitar eh no se no se estrese ok y acá y acá voy a yo a cortar déjeme nada mas a mi a mi angulo tengo que verlo casi siempre y aqui corto vamos a aplicar pegamento para fondant en esta parte si se mancha no se preocupen con vodka un pince limpio y vodka yo quito mis manchas cuando me pasa que mancha ok ok vamos a ir con el siguiente y ahorita lo voy a enseñar a quitar manchas que las son ok muy bien vamos bien vamos bien vamos bien ok ahora me voy a ir aqui aqui lo voy dando voy a ir aplicando pegamento también de este lado y en la unión es donde voy a cortar y en la unión es donde voy a cortar estas tijeras ok voy a empezar a darle forma ok esta es la primer parte de mis lineas de mi balon me faltan solamente las las costuritas digamos que esas se las voy a hacer ahorita rapidito y ahorita vamos a limpiar este baloncito de pintura que haya quedado por ahi manchadito ahorita se lo quitamos esto ok aqui aqui vamos a aplicar un poquito de pegamento que no no se quedo fijo ok ahora si rápidamente voy a tomar fondant rojo y voy a estirarlo este si lo voy a estirar porque ocupo necesito yo mis piezas planas ok planas, planas entonces un poquito de fécula de maiz muy bien ahora con mi cortador de pizza voy a cortar unas lineas rápidamente y pedacitos ok entonces me voy a ir asi corto una linea esta no me va a servir pero las que siguen si entonces lineas delgaditas como estas aqui tengo yo una es como de un de un este un milimetro entre uno y dos como pero todo depende tambien del tamaño de tu pelotita ok si es mas grande obvio los cortes tienen que ser mas grandes esto para que me va a servir ahorita van a ver creo que con estas cuatro esta bien entonces aqui voy a dejar este extendido por si necesito un poquito mas ok ahora si voy a empezar a cortar voy a empezar a cortar a cortar en diagonal en diagonal estos por ejemplo asi en diagonal es quineado ok asi y pedacitos pequeños ahorita les voy a mostrar por que y para que esto es de paciencia todo decoracion es de paciencia ahorita mas tarde hoy a la tarde voy a grabar un pastel de funkos de heman y se los voy a subir tambien a mi canal de youtube para hacer unos muñecos asi que esten al pendiente ok aqui yo ya tengo estos pequeños cortesitos que hice si se fijan ay 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 no son rectos son tienen en diagonal las dos las dos este los dos extremos ok que es lo que yo voy a hacer aqui voy a iniciar de esta parte primero voy a limpiar voy a traer vodka voy a traer vodka y me voy a traer un pincelito el vodka porque? porque es volatil y se seca rapidamente por eso me gusta a mi utilizar el agua no porque el agua tarda mas aqui tengo yo mi botellita de vodka entonces vamos a limpiar miren les voy a mostrar como se limpia limpiamos todo lo que lo que pudimos haber este manchado se limpia ok vamos a dejar vodka por aqui y ahora si vamos a iniciar pegando esta va aqui ok nos vamos a ir aqui vamos a empezar aqui vamos a cortar un poquito todos de la misma manera entonces aqui yo voy a poner otro y aqui otro ahorita se las voy a mostrar como va como va este a a quedar ustedes ustedes ahorita van a notar va a ir agarrando forma nuestra pelota ok por ejemplo si yo lo pongo aqui del otro lado otra y aqui lo voy a cortar un poquitito nada mas con cuidado estos son los detalles mas este tardados ok vamos a aplicar una mas y me voy a traer el pastel para matizarlo rapidamente porque el tiempo me esta comiendo miren ahi va quedando ahorita lo que es nuestro balon si no hay vodka con que otro producto puede ser tequila o cualquier cosa que sea este alcohol pero que no tenga color ok para que no te manches voy a quitar estas cosas de aqui los detallitos ahorita sigo con la pelotita porque tengo que matizar rapidamente la gorra ok si no hay vodka ok voy a ir por mi pastel de refrigerador ok aqui tengo yo mi gorra rapidamente la voy a matizar dejen aqui voy a traer esto que esta aqui y una brocha vamos a matizarlo porque yo la quiero todavía un azul como el uniforme de ellos de lo que es este de lo que es el equipo todavía me falta ponerle el logo aqui arriba pero bueno este es un matizador un azul como digamos un azul a añil o azul eléctrico entonces yo voy a matizar mi gorra la quiero mas azul no la quiero de este azul tan tan tenue entonces voy a iniciar siempre por la parte de atras para ver que tanto es el color y si me gusta lo dejo ok si si alcanzan a ver ustedes la diferencia de color entonces yo mi gorra la voy a pintar con matizador de un azul mas fuerte porque en realidad ese es el color del uniforme de este equipo ok entonces vamos a empezar a matizarlo para todavía darle mas mas realismo a nuestra gorra esta matizando con puro polvo si es puro polvo puro matizador en polvo no tiene nada mas si ustedes observan si ustedes observan pinta perfectamente bien vamos a hacerla rápidamente les voy a mostrar ahorita una mitad matizada y otra mitad no matizada para que ustedes tengan opciones tengan opciones mas opciones aun de decorar ok siempre me gusta cuando hago un diseño hacerlo tal cual o lo mas similar posible les voy a mostrar los colores los colores varian si observan si asi es yo lo puse porque solamente lo deje unos minutitos por la clase pero en realidad nunca lo pongo en el refrigerador les muestro la diferencia de azul entonces yo mi gorra la quiero de este azul se atoro que se atoro no se que se atoro ok entonces sigo matizando para este terminar de matizar la gorra y a ver si ya no voy a alcanzar a hacer el logo yo creo pero les voy a terminar el video ok no se preocupen ya ustedes os observaron de que el tiempo a veces para hacer un trabajo un diseño no lo hacemos en una hora de esas si queremos ponerle mucho detalle no cuando son diseños diseños minuciosos con mucho detalle pues no entonces aquí vamos pintando nuestra gorra a mi me encanta este color vamos a matizar la lo que es este la visera aquí le decimos visera no se allá en otros países la pueden llamar de otra manera la parte frontal de mi gorra ok y por último este lado vamos matizando ya casi terminamos el matizado creanme que verdad ustedes que opinan les dio mucho mejor vista este color que el que tenía no creen ahorita las leo está quedando de maravilla gracias chef ok aquí yo ya tengo mi gorra matizada del color inicial como es el color el uniforme de los Doyers de San Diego y me falta todavía poner el logo ok ya matizamos ya matizamos como está por acá cierro vamos a limpiar aquí nuestra área se ve mucho mejor con ese azul claro este pero por eso lo dejé yo a lo último ya que el fondant está un poquito ya más seco más duro este sobre todo lo que es esta parte del frontal que todavía le falta endurecerse un poco más por eso no le puedo quitar los los soportes que tiene debajo los papeles entonces y las manos nos quedan pintadas de todos colores verdad déjame quitar esto por acá bueno vamos a limpiar todo lo que es el excedente de nuestra gorra vamos a meter esta herramienta para limpiar todo por la orilla con cuidado como ustedes pueden observar yo lo estoy haciendo con cuidado está divino chef gracias gracias y aún no está terminado eh todavía le falta el logo que tenemos que hacer las letras del equipo de los Doyers y nuestra pelota terminarla y ponerle un bat pero chicas eso lo voy a tener que hacer no en vivo ya porque ya es hora de que mi compañero déjame me voy a me voy a ir aquí voy a levantar un poquito mi cámara no quiere levantar ahí está ok este la gorra se las voy a mostrar como la tenemos hasta ahorita me faltaron los detalles pero yo aquí sigo grabando todos los detalles y se los voy a subir a mi canal de YouTube completo ok no nos alcanzó el tiempo ya pasó la hora y media aquí tenemos por lo pronto ahorita nuestra gorra que todavía me falta aquí terminarle de dar bien el toque final la forma final terminarla de de decorar el logo y todo como vendes este pastel pues así ya ahorita terminando con todos los detalles mínimo unos mil pesos acá en Tijuana de mil a mil doscientos ok no 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 Verónica Isabel el video se va a quedar aquí aquí se queda el video entonces chicas les recuerdo este ahorita voy a subir a mi canal a la tarde todo lo que el procedimiento con todos los terminados no no se me entristezcan ya se me acabó el tiempo los dejo con mi siguiente compañero para su clase y les voy a hacer el video totalmente terminado de los detallitos del balón y el va todavía ok me dio gusto tenerlas por aquí por favor no se pierdan todas las clases de este maratón van a estar increíbles yo con mis manos azules miren va a estar increíble van a aprender muchísimo en verdad esto que viene es totalmente nuevo y va a ser muy productivo para ustedes les mando un besos un fuerte abrazo desde Tijuana, California, México y los dejo con mi compañero Eric bye nos vemos